¿Qué tal chicos? Soy Ferri y estamos en Estudio CrossFit Barcelona y hoy os vengo a hablar de las Azor Grips, el producto estrella de la gama de calleras de Pixel. Antes de nada vamos a hablar un poquito de por qué utilizamos calleras en CrossFit. Antes de empezar, en CrossFit tenemos un montón de ejercicios tanto gimnásticos como con elementos externos que provocan una fricción en la superficie de la palma de la mano. Si a esto le añadimos el sudor y que la piel se reblandece, es muy fácil que la mano se abra provocando heridas. Básicamente, ¿las calleras qué hacen? Pues ofrecer una película de protección con un tejido sintético en este caso. En el caso de Pixel, las Azor Grips tienen dos modelos, uno de tres dedos que se ajusta ergonómicamente perfecto a la palma y otro de dos dedos. Para la gente a la que a lo mejor tanta superficie no le gusta, no se siente cómoda. Como podéis ver tenemos muchos colores, además de los verdes, son exactamente todos iguales. ¿Cuál es la peculiaridad de este tipo de callera? Lo más destacable es la porosidad del tejido. ¿Para qué es esta porosidad? Para que cuando nos ponemos magnesio, antes de empezar cualquier ejercicio gimnástico o de fricción, el magnesio se adhiera más a la superficie de la callera y esto prolongue la durabilidad del mismo. Luego, además, tenemos diferentes formas de coger la callera. En este caso, de la de tres dedos, podemos utilizar los tres agujeros para ponerla de forma superficial y crear esta película de la que hablaba. Luego podríamos utilizarla generando un pliegue para que a la hora de colgarnos los músculos que generan la contracción de la mano no perciban tanto esfuerzo y aliviar el trabajo de estos grupos musculares. Y por último, para hacer un trabajo de transiciones rápidas con elementos para los que no necesitaría la callera, como por ejemplo puede ser pull-up y double-anders, pues me la pongo de forma superficial y tengo mucha facilidad para girar la callera y así realizar transiciones mucho más rápidas. ¿Ok? A continuación vamos a ver algunos de los ejercicios que podemos hacer con las calleras. ¿Vale? Veremos ejercicios tanto gimnásticos como de elementos que nos generan fricción y para los cuales sirven. ¿Vale? Vemos los ejercicios en un ratito. Uno de los ejercicios donde más nos hemos abierto todas las manos es probablemente haciendo el keeping pull-up. Súper recomendable para este tipo de ejercicios en los que la tracción y el roce son muy exagerados, trabajar con calleras. ¿Vale? Las Azure Grip para este caso son perfectas por la ergonomía y el material. Recordad, para hacer este movimiento y aprovechar al máximo las calleras, lo que vamos a hacer es generar un pequeño pliegue en la callera de tal forma que no solo me protege la mano, sino que además me alivia un montón la carga de la musculatura del antebrazo, que vamos a utilizar repetitivamente para hacer el keeping pull-up. La ejecución de este va a ser la siguiente. Generaremos inercia de abajo arriba, empezando por la patada, transfiriendo a la cadera que estará bien apretada con el core y por último traccionando para pasar la barbilla por encima de la barra, de la siguiente forma. Colgamos y subimos, bajamos y como podéis ver, cadera, pie y barbilla están trabajando uno sucesivamente después del otro. ¿Ok? Esta es la mejor forma para trabajar ese keeping pull-up y como veis las calleras se han adaptado perfectamente a mi mano y a la barra, tanto para proteger mi piel como para aliviar la musculatura del antebrazo. Uno de los ejercicios donde podemos encontrar muchísima fricción y para los cuales son súper recomendables las calleras son los ejercicios con kettlebell. En este caso vamos a ver el kettlebell snatch, en el cual vamos a proyectar la kettlebell desde abajo hacia posición de overhead con un solo brazo. ¿Ok? Utilizando la cadera para generar toda la inercia. Como veis, la callera se ajusta perfectamente a la kettlebell y lo que vamos a hacer básicamente consiste en, desde posición de colgante, proyectar, flexionar las rodillas, ¿vale? Trabajar con la cadera y llevar la kettlebell hasta posición de overhead. ¡Ojo! Súper importante, el brazo tiene que traccionar súper pegado al cuerpo y empujar de forma rápida hacia el techo, como si fueseis a pegar un puñetazo, ¿vale? De forma rápida, como si quisieseis pegarle un puñetazo al techo. Si no, ¿qué es lo que puede pasar? Que la kettlebell se anticipe al movimiento y nos golpee en el antebrazo. Esto es lo que no queremos que pase, ¿vale? Para ello lo que tenéis que hacer es darle velocidad. Así podréis trabajar muchísimas más repeticiones sin necesidad de que os golpee la kettlebell y haceros daño, ¿vale? Como veis, la cadera se ajusta perfectamente tanto a mi mano como a la kettlebell y evita que me abra. Así que es el accesorio recomendable 100% para este tipo de ejercicios. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao!